¡Buenas noches! Vecina, pues imagínese, hicieron integración de fin de año en la empresa donde yo trabajo y llevaron a Nelson Velázquez. Y mire, si lo hubieran llevado a cantar, bien. Pero lo llevaron para que leyera la novena. No, mire, el man llegó. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Nelson Velázquez y vamos con la oración del Divino Niño. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres y que le diste en persona suya a todos nuestros devotos. Oh, 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 devoto. Así era vecina, yo cogí a mi jefe y le dije, Venga, jefe, porque no trajo a Jesse Uribe. Dijo, no, le dije. Pero él me dijo, no, yo voy y le canto gratis si quiere, parcerito. Yo le canto gratis, pero la cena navideña que la prepare Paolita. Y no. No, es muy duro, muy duro, muy complicado. Mire, la integración de fin de año, yo conozco a mi jefe y ese con lo ordinario que es nos da su daus de pollo de Paola Jara. Miren, toda la entrada a la integración de fin de año nos dieron un tarrito de alcohol así. Que para desinfectarnos las manos, que el distanciamiento, que tal es. Eso a las 3 de la mañana, papi, se acabó el trago. Y volteamos a mirar ese tarrito. Como el gordito del internet. Claro, papi, se me acercó mi jefe y dijo, cuidadito va a estar jartándose el alcohol de desinfectarse. No le aguanto una broma más. Yo le dije, pero ¿cuál broma? Cuidado, aguanta una chancita, jefe. Yo, chancita. ¿Le parece chancita llegar al velorio de mi suegra, borracho, abrir el ataúd y ponerle una calcomanía al Real Madrid? ¿Le parece chancita? Y le dije, qué pena, no sabía que la suegra suya era del Barcelona. Qué pena, qué pena. Y mire, por favor, no tomen ese alcohol. Porque esa vaina sabe feo. Y lo peor es que no solamente sabe feo. A usted le entran unas ganas por darle pico a su jefe. Y lo peor es que se le entra el agua por el patio. Yo sé por qué se los digo. No beban de ese alcohol, porque al final, hermano, es muy complicado. Y ¿sabe qué es lo peor de ese alcohol? Que usted se lo bebe y usted a donde sea que mire en tarima, en cualquier lado, pues siempre va a escuchar a todo nuestro devoto. Amigos, soy yo, Balotti, gracias. ¡Yi-i!